Somos un elenco bastante amplio, somos más de 50 actores estelares que llevamos esto, y dentro de Vivir de Amor hay muchos universos, está el universo del barrio, del corporativo, de la hacienda, y cada universo trae sus propias historias, también hay unas historias que llevan unos chavos, que las llevan muy bien, que son vándalos, por ahí el Brian con su banda, y luego la historia de Rebeca con su hermana, la historia también de la fábrica de mermelada, la historia del corporativo, hay muchas historias ahí para todos los gustos, y en mi caso me toca llevar la historia, una historia bastante fuerte, que es el caso de Iker y Jimena, de cómo abordan el tema del divorcio, de la violencia familiar, que la violencia no solamente es con golpes, sino que existe la violencia psicológica, que es la que ejerce día a día Iker contra Jimena, y que es una historia que ha tenido bastante aceptación, y te lo digo porque en todos los comentarios vemos el apoyo de todas las mujeres, incluso de los hombres también, hacia Jimena, de que deje a este patán, a este sinvergüenza que es Iker Belcán. Oye, si justamente adentrando nos llamas un poco en tu personaje, ¿cómo ha sido para ti como actor representar ese tipo de temáticas? Porque de alguna forma las vivimos día con día, la viven las mujeres actualmente, pues ahora sí que ellas son las que siempre están levantando la voz, pero tú en este personaje tan machista, tan controlador, como tú ya bien lo dijiste, con esta violencia no solo psicológica, sino violencia económica, todo tipo de violencias, tú como actor, ¿cómo ha sido representar a Iker? Pues bastante, la verdad, yo me divertí mucho haciéndolo, divertido, no en el tema de que, o sea, divertido porque ir a trabajar haciendo lo que más amas, eso ya es ganancia y es una cosa que te divierte, me divierte estar con compañeros con los que he trabajado antes, y me parece bastante retador llevar a la ficción temas que para mí me afectan, porque yo no, o sea, yo no comparto ni un centímetro ni una pestaña con Iker en su forma de ser narcisista, como te dije ahorita empezando la entrevista, yo tengo dos hijas, entonces Iker representa todo lo que, no quiero que mis hijas lleguen a tener en un hombre, lleguen a buscar en un hombre, es todo lo opuesto, si en algún momento mis hijas tienen la oportunidad de ver la novela, ya cuando salen mayor de edad, les voy a decir, eso es lo que no quiero para ustedes, una persona narcisista, machista, misógino y nefasto, entonces para mí se ha sido un reto, porque te digo, no comparto nada, obviamente pues hay cosas que el personaje tiene como frases, que igual y son mías, pero las trato de meter dentro de la nefastez ya del mismo personaje, ¿no? Exactamente, pues sí, eso es lo más importante, porque al final de cuentas tú como actor tienes ese trabajo de representar a Iker, aunque como bien lo acabas de decir, pues tú no tienes ese mismo pensamiento, porque sí tienes una familia, y obviamente pues tú tienes que pensar también como personaje, como actor, pero sí es un tema muy fuerte, y que lamentablemente pues se vive día con día. Sí, es un tema bastante fuerte, me toca contar la parte mala, que es la historia de Iker, pero es una historia que se tiene que contar, porque no nada más es hablar de Iker, es hablar de lo que está viviendo Jimena, la esposa del personaje que interpreta Maliyani Marín, es hablar de todas las mujeres que son como este personaje de Jimena, que están calladas en casa, comisas, o sea, es darles la esperanza de que sí pueden solas, de que pueden salir adelante, que no necesitan a un hombre que las, ni que las mantengan, ni que las tengan a un lado, este, todas las mujeres son capaces, todos somos capaces por sí solos de salir adelante, pero este tema es muy fuerte, y lo vemos siempre en las escenas que tuvimos en redes sociales, y en la misma novela, son muy polémicas, porque es bueno ver que tantas mujeres se unen en contra de Iker, y apoyan a Jimena, inclusive yo apoyo mucho los mensajes de cariño que le tienen al personaje de Jimena, y también apoyo a las mentadas de madre que recibe Iker, porque yo mismo le mentaré a la madre por sus actos, entonces, es un tema que se tiene que tocar y tiene que darse a conocer, hay miles de personas, miles de mujeres que sufren de violencia psicológica, y es un tema que se tiene que hablar, porque la salud mental, partiendo de eso, es lo más importante que tenemos que tener en esta vida, y con una relación donde todo el tiempo te están agrediendo, no te dejan ser tú misma, no te dejan salir adelante, pues es algo que se tiene que hablar, en mi caso me tocó ser el nefasto, el misógino, el narcisista que tiene que dar a conocer, pero te digo, te repito, más allá de la historia que llevo yo, es la historia que representa a Malillana y María, y con el personaje de Jimena, ¿no? Oye, y aparte, pues digo, no nada más es la violencia económica, la violencia psicológica, también es mujeriego Iker, también, si también le sumamos todo eso. Sí, le sumas eso y le tuvimos la aventura que tuvo con Doris, el personaje que hace Bárbara, y es lo que lo hace re bien, que le dio el toque de dulzura, por más de que fuera un personaje medio, pues digamos que villano, que cometió horrores, Doris tenía esa picardía que le llamaba la atención a Iker, pero más allá de eso, a ella también la trata mal, después de que ya no le sirve para lo que él quería, la trata mal, y saca el cobre y la trata igual que como trata la esposa, y como va a tratar a cualquier otra mujer que se le ponga enfrente, porque, como dicen por ahí, chango viejo no aprende maroma nueva, Iker va a ser así, no es gripa, no es como que se toma dos tempras y se le va a quitar lo narcisista, lo misógino, lo macho, es un personaje que va a ser así todos los días, ¿no? Exactamente, oye Mau, yo sé que no me puedes adelantar spoiler, pero pues ya estamos entrando en la recta final de Vivir de Amor, supongo que va a recibir un merecido castigo Iker. Esperemos que sí, la verdad, cuando íbamos grabándolo yo decía, pues que tiene que acabar solo y tiene que acabar mal, o sea, este personaje tiene que acabar mal, y más que ponerte un spoiler, sí te puedo decir que la historia de esta que lleva Jimena Iker se va poniendo más fuerte porque toca los temas del divorcio y como es una persona narcisista se empieza a poner, a tornar un poco violento, ya no tanto psicológico, también físico, entonces por ahí vienen cosas interesantes en cuanto a la historia, fuertes, espero que a muchas personas que nos están viendo, que nos sintonizan, que nos hacen el favor y a las cuales les agradezco de sintonizarnos diario, pueda ser un despertar para muchas mujeres y para muchos hombres que están viviendo estas historias en vida real, que sea una historia inspiradora, que digan yo también puedo, que es lo que más nos gusta de nuestra carrera, que es tocar los sentimientos de las personas y poder despertar en mi parte eso justo que nos tocó representar, que es el tema de la violencia familiar. Exactamente, oye Mauricio, y cuéntame, ¿cómo fue trabajar con grandes de la telenovela, con grandes actores como Gabriel Spanik, René Strickler, Eugenia Cauduro, ¿cómo fue compartir con ellos? Que pues ellos ya traen todo un legado actoral y obviamente también con el elenco que viene comenzando, que pues ahora sí que son los más jóvenes, como Emanuel Palomares, Kim Erredo Ramos. Sí, Gala, 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 Bárbara, Maligiani, fue padrísimo, con Gaby me divertí mucho, con Eugenia, con todos, con todos, con esta Isadora también, fue muy, la verdad, esta novela lo que tuvo es que detrás de cámaras éramos un desmadre tal cual, o sea, todos nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos riendo, haciendo videos, bromas, espantándonos, hubo mucha convivencia y creo que eso refleja, cuando lo ves en pantalla, refleja el trabajo que ves, es porque siempre hay una gran armonía, una gran armonía que empieza desde la producción de nuestro jefe de Chava Mejía, con el cual tuve la oportunidad de trabajar ya hace algunos años en Trunfo del Amor, y regresar ahorita con él, fue muy padre, trabajar con Juan Diego Pogarrubias, que había trabajado con él, con Josh, ya había trabajado, con Maligiani, con muchas de las partes del elenco que estaban ahí, ya había trabajado, con Don Erick del Castillo, nunca había tenido la oportunidad, y era increíble escuchar, antes de grabar las historias de Don Erick del Castillo, que le tocó desde el Cine de Oro Mexicano hasta ahorita, y un día trató de recordar todas las novelas que había hecho contabilizarlas, y era imposible, o sea, es un señor que tiene una larga trayectoria, y estar con él es algo gratificante, porque es un aprendizaje diario, con lo mismo con Gaby, con todas las personas que están en este elenco, y también con las nuevas promesas, con todos los chavos, con todos los niños que llevan la historia, que son niños muy talentosos, entonces, muy afortunado, muy agradecido de ser parte de este gran elenco, y de esta gran historia, Vivir de Amor, que los invito a que no se la pierdan todos los días, bueno, estamos de lunes a viernes, por las estrellas a las 4.30 de la tarde. Exactamente, oye, pues si acabas de dar un punto importante, creo que sentarse a platicar con Don Erick del Castillo es un agasajo, yo que he tenido también la oportunidad de entrevistarlo, digo, sé que es un agasajo, te habla, te dice, te cuenta, y sí, como bien dices, quisiera él contarte toda su historia, pero es tan larga, que a veces, pues sí, es imposible, el tiempo no alcanza. Exactamente, Roger, es muy gratificante, y se agradece mucho eso, estar con gente que tiene tanta historia dentro de nuestro ámbito, este, actoral, artístico, este, es padrísimo, y tiene unas historias bastante, bastante divertidas, la verdad, que hay unas que tampoco se pueden sacar al aire, pero, pero otros que sí, en su momento, DENERIC ya nos ha, nos ha regalado en varias entrevistas. Exactamente, oye, Mauricio, y bueno, y aparte de vivir de amor, ¿qué más se viene para ti como actor? ¿Qué más, qué otros proyectos ya tienes en mente? ¿Algún otro que ya te haya en su puerta? Sí, tenemos el estreno de una película que se llama The Wind Walker, una película de la productora BTF, Pacha Films, este, con la dirección de Alonso Álvarez, un amigo tan pequeño, una historia que protagoniza a Omar Chaparro, que viene a cines en octubre, a principios de octubre, una gran historia acerca de temas de migración, bastante fuerte, este, que por ahí nos estaremos viendo de nuevo en todas las salas de México. Exactamente, oye, pues Mauricio, pues no me queda más que agradecerte obviamente tu tiempo para esa entrevista, para que nos hablaras un poco del personaje, para que invites al público también a este, que no se pierda ya la recta final de vivir de amor, que no se sigan perdiendo la telenovela y para que nos des tus redes sociales, para que te sigan en cuanto pues esa entrevista sea compartida. Muchas gracias Roger, sí, a toda la gente que nos está viendo, este, los invito a que me sigan en mis redes, es, es arroba Mau Garciamuela en todas, en Twitter, en Instagram, Facebook, TikTok, y todas las que faltan por inventarse, este, invitarlos a todo el auditorio, toda la gente que nos está sintonizando, que no se pierdan a vivir de amor, lunes a viernes, 4.30 de la tarde por las estrellas, estamos casi llegando a la recta final, les mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo Roger. No, a ti muchísimas gracias y que no se pierdan el final del querido y malvado y perverso Iker. Así es, el nefasto, que lo sigan odiando y agradecerles el gran respaldo que está teniendo esta novela. Claro que sí, pues muchísimas gracias mi querido Mau, que tengas un excelente día y que vengan muchísimos éxitos más a tu carrera. Gracias Roger, igualmente para ti, que tengas buena semana, hasta luego. Igualmente, hasta luego, gracias. 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 Gracias.